Si se puede, y la cita es el 5 de octubre. Álamos, calmaras a ti, por favor, que estás pidiendo la palabra. Solamente decir lo que vengo diciendo desde hace algunos días. Ese día, el 5 de octubre, Perú no pierde. Ese es mi vaticínio. ¡Bravo! Así se habla, con mucha fe. ¡Vamos, peruanos! ¡Sí se puede! Y precisamente Alondra García Minó también va a apoyar a la selección. ¡Claro! También va a aplaudir a Paolo Guerrero. ¿Por qué no? Porque los peruanos tenemos que unirnos en todas las circunstancias, don Elejalde. Pero nuestras cámaras la captaron, caminando. ¿Qué estaba haciendo Alondra? Vamos a verlo. ¿Qué estaba haciendo? Alondra, la pregunta es millón. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto le ganamos a Argentina? ¿Cuánto le ganamos a Argentina? A ver, una cifra, puse una cifra al aire. ¿Cuánto ganamos? Me fui un vivo y me trae la pata. No, no, pero... ¿Cuánto? No sé, la cosa es que ganamos. Eso es lo importante. Alondra, vas a alentar al Perú con la camiseta que aún debes tener en el cajón número 9 de tu closet. Claro, ¿cómo no voy a alentar al Perú? Con tu camiseta. Con tu camiseta. Con tu camiseta. Alondra García Miró reapareció ante las pantallas. Sí, señores, encontramos a la guapo Giverde en un evento de belleza. Y no dudamos en ir al ataque con las preguntas de rigor. Todo lo que queríamos saber de su vida, su novio y su ex. ¡Contento, feliz! ¿Irías a Rusia con Bérez? ¿Irías a Rusia con Bérez? No. A ver, claro. No, hay que trabajar, hay que trabajar. Bueno, eso hay que ir. Alondra, de repente Cristian se pone celosa, se ve la nota, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué la piropea? Alondra estaba sonriente, solita. Esta vez no la acompañaba su novio el zorro. Pero no sabemos si estaba marcando territorio porque la ex chica reality no dejaba de tomarse fotitos. La ex de Paolo estaba resplandeciente, tanto así que no dudó en recibir a la prensa con una sonrisa de oreja a oreja. La mejor representante de la belleza en el Perú, Alondra. Termina de hacer mi tour y de ahí a la... Alondra, pero, Alondra, caes en el perfil perfecto de la belleza, ¿no? Pues bueno, como nosotros somos recontraeducados y tenemos morales, esperamos a que a la ojiverde le den su buena atarrajeada. Base, polvo, rubor y más para que ella luzca totalmente perfecta. Alondra, sin maquillaje te ves hermosa. No, digo que tú siempre me piropeas. Yo siempre te digo, yo digo lo que pienso, Alondra, y tú eres una mujer hermosa. Sin maquillaje está lindo, no sepa que te maquillas, igual estás guapa. ¿Ceropera? Alondra, de repente Cristian se pone celosa, si ve la nota, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué la piropeas me va a decir? No, pero yo poste como su película, el doble. ¿Qué te parece? ¿Está bien o no, Alondra? ¿Puyeron a ver la película? Sí, muy buena, muy buena. Pero ya que la chica está recorriada, que nos cuente, ¿cuál es su score para el partido Perú-Argentina? Donde pasa el depredador Paolo Guerrero. Alondra, la pregunta es un millón, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto le ganamos a Argentina? Ah, buena pregunta, no sé. A ver, una cifra, una cifra, una cifra al aire, ¿cuánto ganamos? Después digo y menos de la pata. No, no, pero Alondra, no te voy a preguntar gol en el pie, solo te voy a preguntar cuánto ganamos, nada más. ¿Cuál es el score para ese día? ¿Qué? ¿Ahora ya no quiere hablar de nuestra selección? Mmm, qué raro, porque cuando era pareja de Paolo Guerrero, no solo gritaba sus goles, sino que también siempre estaba en la cancha alentando a la selección y hasta con su camiseta para demostrar su amor por la blanca y roja. Y, por supuesto, por Paolo. Alondra, ¿vas a alentar al Perú con la camiseta que aún debes tener en el cajón número nueve de tu closet? Claro, ¿cómo no voy a alentar al Perú? Con tu camiseta, con tu camiseta, recuerda. Ya, pero ¿por qué me haces esas preguntas? Yo te preguntó, ¿cómo haces el oro? Me preguntó, ¿cuánto? ¿Cuánto? No sé, la cosa es que ganamos, eso es lo importante. Ahora sí te pregunta, ¿cómo le dice quién? Se pasa, te juro, y me da risa. ¿Irías a Rusia con México? ¿Irías a Rusia? Ya, pues, Alondra, esa risita nos dice otra cosa. Bien que recuerda los goles de tu ex el Depredador. La pelota para Paolo. Aquí está Paolo, el deporte de Paolo. Gol, 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 gol. ¡Gol! Pero ya que terminó su relación entre ella y Paulín, ¿qué le puede desear la hojiverde a él? Ahora, ¿qué está recontra feliz con la garota? Taísta Leal. Siempre, siempre, siempre hay que desearle lo mejor a todo el mundo. Siempre con buena onda. Siempre, siempre, siempre hay que desearle lo mejor a todo el mundo. Siempre con buena onda. Y es que ella no tiene nada que envidiarle a la parejita, porque con Meyer le va muy bien. Ya de regreso al calor de Lima y sus paradisíacas playas de agua dulce. Los envidiosos dirán que es un fotomontaje. Mira, esperan de todo, ¿no? ¿Qué te da el tanto? Está contenta, feliz. Está contenta, feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo vieron? Chica, está paz y amor. El estar enamorada la tiene realmente contenta. Sí, señores, y seguramente, quiera o no, este 5 de octubre estará al lado del zorro Christian Meyer, recontrapegadazos al encuentro Perú y Argentina. Y sobre todo, a los goles de Paolo Guerrero. Alondra, la pregunta es millón. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto le ganamos a Argentina? ¿Cuánto le ganamos a Argentina? A ver, una cifra, puse una cifra al aire. ¿Cuánto ganamos? Es un tío y meto a la pata. No, no, pero... ¿Cuánto? No sé, la cosa es que ganamos. Eso es lo importante. Alondra, ¿vas a alentar al Perú con la camiseta que aún debes tener en el cajón número 9 de tu clóset? Claro, ¿cómo no voy a alentar al Perú? Con tu camiseta, con tu camiseta recuérdate. Qué desgraciado, ¿no? ¿Cómo el periodista le va a decir eso? Pero te digo una cosa, Sofía. No me parece que incomoden a Londra. En este tipo de tema, a mí me gusta muchísimo más, por ejemplo, la actitud que tiene ya Jaira ante la prensa. Cuando ella le pregunta, ¿quién va a ganar? ¿Quién gane Perú? ¿Quién meta los goles Farfán? No, pero hablando de actitud, prefiero la que estudia a Londra. Lo único, han notado el terrier de Alondra. Es decir, se ve abultadito por acá. ¿En qué momento? ¿En qué momento han ponchado? No, no, no. En la última toma antes de terminar la nota. Alamo, tú no te diste cuenta. De esa falta ploma. Mira, si Alamo no se dio cuenta, es que ya algo está pasando. Porque Alamo siempre... Ha cambiado, Alamo. Y es raro, ¿ah? He cambiado muchísimo. Una pregunta. ¿Pero por qué creéis que a Londra es incapaz? ¿Por qué no creen que a Londra es incapaz de decir que gane Perú y que meta ocho goles Paolo Guerrero? Porque Cristian agarra, le dice, ¿qué tiene pareja? ¿Tú crees? Porque ¿cómo habrá terminado la cosa con Paolo para que no se atreva ni a mencionar el nombre de Paolo? Sí, él menciona que sí, que meta a Paolo algún gol al momento. Y él va, obviamente, a generar bastante prensa. Bueno, y además estaban de testigos, y estaban de testigos los guardaespaldas de Cristian Mullen. Claro, que qué bien la acompañan. No, no voy a hablar. ¿Por qué tiene que ir con los guardaespaldas a un evento donde no le va a pagar nada? Ay, Cusito, por favor. Lo que yo quiero decirle al público es que todos tienen que tener su camiseta puesta en el encuentro jueves 5 de octubre por ATV, el canal de la selección. Oye, pero soplame el hashtag. ¡Soplame el hashtag! ¡Soplame el hashtag! ¡Soplame el hashtag con Fé Perú! ¡Soplame el hashtag con Fé Perú! Una cosa, Sofía, de verdad que tengo una intriga muy grande. ¿Qué ha pasado? Porque la última vez que yo viajé con KUR y nos encontramos a Cristian Domínguez, ocurrió de todo. Estamos cambiando de jugadorazo. Estamos cambiando de jugador. Y esta vez cambiamos de jugador. De trampa, de trampa. Y resulta, me he enterado, porque ni él me lo dijo, me enteré por ahí que se cogió un avión KUR sin mí y se fue a buscar a Cristian Domínguez. ¡No, Joder, no! Ustedes no son duodinámicos. Bueno, pues Polo Vito Sofía, caletita nomás, se cogió un avión mi compañero y se fue a buscar a Cristian Domínguez. No le robes a yo, porque es momento de Metiche, Curbilla, Vicencio. Cámaras a ti, Metiche, por favor. Era festival de la primavera en Trujillo y bueno, fui acompañada a Corazón Cerrado a uno de sus shows. Y bueno, al mediodía del sábado, viendo un canal local de Trujillo, veo un programa infantil y en eso aparece la gran orquesta internacional. Corrimos a la puerta de Sol TV y esto fue lo que pasó. ¡Uy, Metiche! ¡Qué miedo! ¡Qué soles que le estás pidiendo a Carlos! Si se puede y la cita es el 5 de octubre. Álamos, calmaras a ti, por favor, que estás pidiendo la palabra. Solamente decir lo que vengo diciendo desde hace algunos días. Ese día, el 5 de octubre, Perú no pierde ese mismo vaticínio. ¡Bravo! Así se habla, con mucha fe. ¡Vamos, peruanos! ¡Sí se puede! Y precisamente Alondra García Minó también va a apoyar a la selección. ¡Claro! También va a aplaudir a Paolo Guerrero. ¿Por qué? Porque los peruanos tenemos que unirnos en todas las circunstancias, don Elegalde. Pero nuestras cámaras la captaron, caminando. ¿Qué estaba haciendo Alondra? Vamos a verlo. Alondra, la pregunta es millón. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto le ganamos a Argentina? ¿Cuál? A ver, una cifra, pongo una cifra al aire. ¿Cuánto ganamos?